Al comienzo yo entendía Que solo en la cama no había amor Recuerdo cuando me decías Voy a colgar porque él ya llegó Y nos fuimos envolviendo Perdiendo el miedo No tenía lugares ni horas Pa' darte un beso Corazón ya no voy a aceptarlo Solo la mitad de tu amor Es una celda detrás de la otra El dividir tu cuerpo Y tu boca Fue bueno aceptar Por un instante La verdad es que el amante No quiere ser amante Es una celda detrás de la otra El dividir tu cuerpo Y tu boca Fue bueno aceptar Por un instante La verdad es que el amante No quiere ser amante Es una celda detrás de la otra Y nos fuimos envolviendo Perdiendo Perdiendo el miedo No tenía lugares ni horas Pa' darte un beso Corazón ya no voy a aceptarlo Solo la mitad de tu amor Es una celda detrás de la otra Es una celda detrás de la otra El dividir tu cuerpo Y tu boca Fue bueno aceptar Por un instante La verdad es que el amante No quiere ser amante Es una celda detrás de la otra El dividir tu cuerpo Y tu boca Fue bueno aceptar Por un instante La verdad es que el amante No quiere ser amante Es una celda detrás de la otra Es una celda detrás de la otra Broco Records Yeah Hello Star Y tú Yo 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 ¡Suscríbete al canal!